¿Qué tal amigos de Medicancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con el técnico de la selección mexicana, Gerardo del Tata Martino. La responsabilidad que tiene México de llegar hasta las últimas instancias, lo poco que hay para ganar y lo mucho que hay para perder, son todas situaciones que las conocíamos de antemano. Nosotros mismos continuíamos con ustedes o nunca nos corrimos del lugar de ser uno de los favoritos, así que no es nada que he aprendido o que he tenido que empezar a entender conforme fue sucediéndose la competencia, sino que es algo que quizás sabíamos desde antes. Por su parte, Miguel El Piojo Herrera habló de la posible salida de Exxon Álvarez al fútbol europeo. El técnico de las Águilas de la América, Miguel Herrera, ya se hace de la idea de no poder contar con Exxon Álvarez para la próxima campaña y es que existe la posibilidad de que el futbolista viaje al fútbol europeo. Si sale, que salga a donde él quiera, nosotros queremos que se quede, pero bueno, también estamos conscientes de la inspiración del chavo y creo que él sí ya va en una madurez bastante buena. No, 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 a mí no, la verdad es que gracias a los que se fueron a Copa Oro no sabemos nada de él. Digo, en el sentido de esto, de lo que me estás preguntando, obviamente si se lo comunicó, se lo comunicará, se lo apuntará a Santiago Baños. Para Mediacancha.com le saluda Juan Antonio Dávalos. Agradecemos a nuestro corresponsal Juan Antonio Dávalos por la información. Ahora es momento de escuchar al nuevo presidente de los rojinegros del Atlas. Mi sueño se está... son mis sueños poder salir campeón con Atlas, pero no nada más eso. Si se trata de soñar hay que soñar en grande. Yo quiero pensar más allá. Quisiera soñar en que podemos conformar un equipo de época, como ha habido otros en Atlas. Quisiera soñar que nuestros canteranos consolidados en el primer equipo sean base de la selección nacional. Quisiera soñar que cuando se vaya un canterano de Atlas es porque se va a un fútbol más grande, como el fútbol europeo. Quisiera soñar que ganamos una CONCACAMPION y estamos en un mundial de clubes. Desde luego que esos son mis sueños. Lo que nos toca trabajar a nosotros es en que no sean únicamente sueños. Ya estamos de regreso. Por su parte, el jugador colombiano Felipe Pardo aseguró que buscará hacer una mejor campaña. A pesar de que se dijo satisfecho con su primer torneo en México, el delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Felipe Pardo, aseguró que está trabajando de manera intensa la pretemporada para mejorar en la apertura 2019. Queremos empezar la apertura 2019 de la mejor manera, así como lo terminamos el año pasado, el torneo anterior, bien, pero ahora empezando fuerte, pisando fuerte y dejando al equipo en un buen nivel y diciendo para qué estamos acá. Por último, cerramos con Paula Aguilar, quien dice que América tiene plantel completo. Pese a que la América solo se ha reforzado con el mediocampista Fernando González para el torneo Apertura 2019, el defensa Paula Aguilar afirmó que el equipo está completo, ya que prácticamente fue esta base de jugadores con la que lograron el título de la Apertura 2018. No, mira, al final de cuentas, el jugador que venga acá sabe de la exigencia que tiene el equipo, ya se lo hemos hecho saber a Oso, que es el primer refuerzo, pero bueno, hoy por hoy el equipo está completo, si más no recordamos, hace un año fuimos campeones con este mismo plantel, lo han comentado bien, que si hay alguna salida va a haber algún refuerzo, así que bueno, el que tenga que venir o el que llegue será bienvenido y también enseñarles la exigencia de esto. Hasta aquí la información más relevante del día, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, asimismo lo invitamos a ingresar a nuestro portal web mediacancha.com. ¡Suscríbete al canal!